Lo decíamos, una de las noticias de la tarde tiene que ver con los graves incidentes que se dieron en la sede de UTA. Y vamos a tomar nuevamente contacto con Eduardo, que tiene novedades desde allí, justamente desde Balvanera. Eduardo. Sí, claro. ¿Cómo están? Moreno, 2900, sede de la UTA. Aquí estamos con uno de los heridos, Walter Fernández, y también con otros compañeros de la oposición a la conducción de este gremio, que va a contar cómo está la situación, qué fue lo que pasó, Walter. Bueno, tengo que comentar porque si no, no lo van a entender. La pelea nuestra empezó hace el año pasado cuando nosotros quisimos... Nosotros, Carlos Franco, yo y Miguel Ángel Bustindúi éramos consejos directivos acá de la UTA. Cuando veíamos que nosotros no estábamos de acuerdo con el actual conductor de la UTA, empezamos a plantear nuestra negativa a lo que estaba pasando acá dentro del gremio, y quisimos armar una lista opositora. Cuando quisimos armar una lista opositora, empezaron todas las trabas. ¿Por qué? Porque la Junta Electoral la manejan ellos. Entonces, se metían atrás de un estatuto y se encuadraban ahí, y no nos dejaban presentar y nos metían un montón de trabas. Ahora, todos se preguntan por qué estalló esto ahora, a seis meses del nuevo gobierno. No, estalló ahora, pero venía hace rato. Veníamos sufriendo un montón de cosas. Nosotros también fuimos perseguidos con el gobierno anterior, tuvimos 20 compañeros procesados, y seis compañeros que salieron de seis ahora, después de ocho meses presos. ¿A vos cómo te hirieron? ¿Eso sangre? Sí. Fue algo que me rozó. Fuimos apuntados con armas. Nosotros nos movilizamos. Primero estuvimos en la línea 257 apoyando a un compañero que estaba con una carpa en acampe porque lo habían echado del trabajo. Es un compañero que estaba en la lista azul con nosotros. Y aparte, integrante de la UTA también. El compañero también es integrante de la UTA. Cuando empezamos a armar la lista opositora, empezaron a echarnos acá dentro del gremio. Y ahí empezó otra lucha peor. ¿Y ahora cómo está la situación? Tienen la sede, el edificio tomado, y dicen que Roberto Fernández sale por radio diciendo que él está ahí en el techo. No, no está, no está. Nosotros estuvimos recién y no está. La policía hizo la requisa, el jefe de la policía hizo la requisa, piso por piso, no se encontró nadie. Bueno, mientras tanto, las líneas de colectivos siguen paradas. Las líneas de colectivos están paradas, están todos los trabajadores en su casa. Le pedimos disculpas al público usuario porque la verdad que no tiene nada que ver en esta interna. Pero nosotros no aguantábamos más. La situación que estábamos viviendo los compañeros del transporte era muy lamentable. Nosotros tuvimos en estos últimos cuatro años el 50% menos del poder adquisitivo. Eso sin hablar de la obra social. Era totalmente una cobertura muy mala y muy precaria para todos los trabajadores. ¿Y hasta cuándo se van a quedar acá? Bueno, ahora... Renuncia a Roberto Fernández. Renuncia a Roberto Fernández y se regulariza esto. También le pedimos a la intervención del Ministerio de Trabajo que intervenga porque esto es insostenible. Esto explota porque durante estos cuatro años de gestión del gobierno que se fue, Roberto Fernández fue totalmente consecuente con el gobierno. Llevando a la pérdida de más del 50% del poder adquisitivo de salario. Que eso para los trabajadores es impresionante. Hoy los trabajadores del colectivo quedan por debajo del nivel de la pobreza. Hoy el nivel de la pobreza está a 37.600 y algo me parece. Y el salario del trabajador, el básico 41.000 pesos. Menos del 20% de carga, estamos 33, 34.000 pesos. Muy por debajo del nivel de la pobreza. Y este gremio nunca fue así. Siempre fue de primera línea con sueltos equiparados a otros sindicatos. Que no queremos dar nombres para otras cuestiones. Que hoy nos está faltando el 100% de lo que tenemos. Deberíamos tener un básico de 80.000 pesos, tenemos la mitad. Y obvio que tarde o temprano iba a explotar. Sumado a eso, la obra social devastada por el señor Roberto Fernández. El cual nos da asistencia a los trabajadores. Cuestiones de asistencia que son primordiales para la familia del trabajador. Bien, Carlos. Bien, Carlos, ahora volvemos. Eso para que te cierro. Y eso no es nada. Los accidentes que tuvieron los compañeros, las agresiones que tienen por robo y todo. Y nadie se hace cargo de nada. Bueno, muchas gracias. Ahora volvemos. Esta es la situación acá. Entonces, quedó claro, ¿no? Como está. Paro indefinido por tiempo indeterminado de las líneas de colectivo. De estas que ya conocen, 70 líneas. Y la sede del gremio de UTA, tomada. Después volvemos.